Esta noche será necesario pasar a mi cuarto y mi cama Poder admirarte como lo que eres, mi nena también una dama Y esa llama que nos llama a estar juntos los dos A poder tenerte cerca y escuchar tu linda voz Y ese gloss que me mata, la dulzura de tus piernas, el amor se desata Al caer la luna llena que nos lleva a la mejor sensación Que me eleva al cielo con precisión Y es que tú tienes el no sé qué que me hace falta Eh, reportándose De nuevo Desde la base Los talinautas, mamá Magistral, magistral en la casa Yo me enfoco en mi libreta, me encierro en mi mundo y que les valga Al cabo sé que escribo y es batazo cuando salga Que valga la pena tener la agenda llena Pa' hacer en media hora lo que haces en quincena Entrena, nena, si no puedes retroceda Cuádalo por gusto, no nomás por la moneda Se quedan valentos, van a paso de rueda Y si me está yendo bien ayudaré a los que pueda No se preocupen, lo tengo todo controlado Me estoy superando y mírame todo tatuado ¿Qué les pasó? Se quedaron arranados Mientras ya me piden en todos los estados Cuantos en su tiempo se burlaban de mi jale Hoy hasta la fecha dicen grises fletas Dale, chale Se quieren pegar como de lugar Mientras en el rap sigo dando de qué hablar Ya me gané mi lugar y aunque quiera no me lo van a quitar No, déjenme vivir en paz Sigo dando de qué hablar, sé que van a tratar Eh, pero no lo van a tocar Aparecen la prensa, apenas comienza Y andan hablando por todos lados La cosa está tensa, palabras intensas Sean buenas o malas, me lo he ganado Hoy vine a callar hocicos Hoy vine a callar hocicos Para el que quiera ponerse A ver qué les importa si yo hablo con la S ¿Qué le parece? ¿Por qué no me agradece? Como ya lo dije a cada quien lo que merece Aprovecha, recuerda, recibe lo que cosecha Dejaré de luchar cuando tenga mi vida hecha hasta la fecha Pa' toda esa gente ardida Yo cobro porque me regalan la comida Soy mi propio fan, seguro que mi rol las escucho En esto voy por más y por mis sueños lucho Soy como un chucho cuando tomo la libreta Gracias a eso y todos me toman en cuenta Intenta tumbarme pa' que veas quién va a dar lona Hacen huevo en mis canciones como mitad de persona Razona, reacciona, este vato no te miente Este CD no es por mí, este CD es por mi gente Ya me gané mi lugar y aunque quiera no me lo van a quitar No, déjenme vivir en paz Tengo tanto de qué hablar, sé que van a tratar Pero no lo van a lograr Parecen la prensa, apenas comienza Y andan hablando por todos lados La cosa está tensa, palabras intensas Sean buenas o malas, me lo he ganado Cerrando con broche de oro Donde quedaron esos toros A mí me buscan por mis versos y mis coros No nomás por nomás o por quedar bien conmigo Ya se la saben, al que me hable y es mi amigo Hay ganancias, al cabo que ni les tomo importancia Si vienen a tocarme regresan en ambulancia Antes le batallaba para un peso ganármelo Hoy gracias a Dios conmigo puedo gastármelo Yo no soy malo, que usted no me conozca es otra cosa Si hoy toda la familia del Griser está orgullosa ¿Qué van a hacerme? No me gusta agreserme Pero tanta puta gorra que no sé ni cuál por siempre Yo siempre he sumido mi gente, esto es parte de mi show Si no le meto flow, entonces que se trate el show Los que me conocen saben conmigo qué rollo No me gusta hablar, muchas gracias por su apoyo Mi lugar y aunque quiera no me lo van a quitar, no Déjenme vivir en paz Sigo dando de qué hablar, sé que van a tratar, eh Pero no lo van a lograr Parecen la prensa, apenas comienza Y andan hablando por todos lados La cosa está densa, palabras intensas Sean buenas o malas, me lo he ganado Ok, 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 Griser en ese R Sigo dando de qué hablar, baby Pero no me van a tumbar, no, no Ya lo dije, es diferente en las canciones Que la persona, una cosa es el ego Y otra cosa es la humildad, papá Dale, este CD no es por mí Este CD es por ustedes Por mi gente En el music Magistrar Deep flow en la cámara ¡Suscríbete al canal!